Bueno, de la angustia, tengo que saber si Héctor respetó. Comprende con quién tú, pero tienes que controlarte. Doctor. ¿Sí? ¿Puedes informarme sobre Héctor? Sí. ¿Cómo estás? ¿Sigue inconsciente? Sí, lo siento. ¿Se va a morir? Así es. ¿Tú lo vas a operar? Voy a tener que hacerlo. No lo pides, por favor. Héctor trató de matarme. Precisamente por eso no quería hacerlo, pero hay que intervenirlo ya. Lara no se siente preparada y desgraciadamente es mi especialidad. ¿Sabe lo que estás sintiendo? Es una situación terrible. Pero si Héctor logra salir bien de la operación, yo nunca voy a poder vivir tranquila. Si no me hubiera escapado de Héctor, ahorita estaría muerta, ¿te das cuenta? Por favor, Alejandro, no lo dejes vivir. ¿Estás pidiendo que lo deje morir en la operación? ¡Es su vida o la mía! No sabes lo que estás diciendo. Escúchame, estamos hablando del asesino de nuestro hijo. ¡Lo sé! No hace falta que me lo recuerdes, porque esto es algo que no me lo puedo quitar de la cabeza. Níctor ni yo vamos a olvidarlo nunca, lo vamos a recordar cada uno de los días que nos quedan de vida. Nuestro bebito era inocente de todo, era un ser indefenso. Y Héctor lo mató, date cuenta. Él no va a descansar hasta acabar conmigo y mi mayor temor es que te mate a ti. ¡Tú eres el único que puede terminar con esta pesadilla! Me desconcierta lo que hiciste. Ya te expliqué mis motivos. Tú mismo me dijiste que si Héctor llegara a decir que yo ya había perdido a mi bebé antes de que él me empujara, sería mi fin, tú lo dijiste. Sí, pero Rubí, estás hablando de matar. Tarde o temprano todo se paga en esta vida. Y si ahora le pasa algo irremediable, va a ser porque así tenían que pasar las cosas. Estás siendo demasiado lejos. Estás pasando un límite realmente peligroso. Aquí sé lo que tenía que hacer. Primero estoy yo, Loreto. Esta es la única solución. ¿Por qué inventaste esa mentira? ¿Por qué dijiste que Héctor había hecho que tú perdieras a tu hijo? Porque así fue. Héctor fue el causante de la muerte de mi hijo. No te creo. No creo en Héctor. Y él me contó cómo pasaron las cosas en realidad. Es su palabra contra la mía. No tiene manera de respaldar lo que dice. No te confíes. Porque tanto Héctor como yo estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para desenmascararte, Rubí. Hablas de Héctor como si ya fuera un hecho que es tuyo. Lo amo. Eso es lo único que importa. Te equivocas. Quien sigue siendo su esposa y la única que puede decidir sobre él soy yo. Tú no eres más que su golfa. No te atreves a llamarme así. Cuando aquí la única golfa eres tú. ¡No me vuelvas a levantar la mano! Rubí. No des este tipo de espectáculos en público, aunque Elena te haya provocado. Estoy muy nerviosa. No sé qué tanto sepa Elena, pero si hablo de más... Mientras no tenga manera de probarlo, no tienes de qué preocuparte. Lo mismo me dijiste con el doctor Rivas. Y mira lo que pasó con Héctor. La ventaja para ti es que hasta el momento Héctor no ha hablado con nadie. ¿O sí? No. Y si quieres que cumpla con mi parte del trato, más te vale que diga lo que diga Héctor. El doctor Rivas lo desmienta. La hemorragia no para. Perdemos a paciente, Alejandro. Lo perdemos. ¿Qué hacemos, Alejandro? Perdóname por haberte traído la mano. Perdóname por haberte traído la mano. Perdóname. Fuiste tan buena conmigo. De verdad te quise Y nunca fue mi intención lastimarte Rubí Si me hubieras amado como yo te amé Perdón, ¿la señora Ferrer? Sí, soy yo Yo soy la mamá de Héctor ¿Cómo está mi hijo? Hicimos todo lo posible Pero el señor Ferrer falleció ¡Ay! 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 ¿Cómo que soy yo? Eso no puede ser ¡No puede ser! ¡Tú nunca quisiste a mi hijo! Te acercaste a él para destruirle la vida ¡Tú eres la única culpable de su muerte! ¡Yo no le hice nada! Y aunque no me creas Le duele que se haya muerto Porque era mi esposo Y fue importante en mi vida ¡Cállate! ¡Cállate hipócrita! ¡Deja de fingir! Porque tú misma me dijiste que no amabas a Héctor ¡Eso dices! Porque tú eres la amante de mi marido Y no sé qué haces aquí ¡Te dije que te largaras! ¿Por qué no vas a ahogar tu dolor a otra parte? ¿Qué sabes tú lo que estoy sintiendo? Héctor se murió Todavía no puedo creerlo A pesar de todo lo que sucedió entre nosotros Siento horrible que se haya muerto Y doña Elisa me acusa De que soy una hipócrita ¿Pero cómo puede decir que me alegro De que Héctor esté muerto? Cálmate, Rubí Paso, me desciente, por favor Tienes que estar calmada Quiero ver a Alejandro Debe estar muy afectado Vaya con su hijo No se preocupe por Rubí Y yo me encargo ¿Pasa estar bien? Sí Ya se acabó mi mayor estorbo Héctor se murió Y ya no me voy a estorbar Y todo gracias a Alejandro ¿Sabes lo que eso significa? Si Alejandro fue capaz de matar a Héctor por mí Es porque verdaderamente me ama Y después de esto Ya nada nos va a separar Tal vez Nuestro amor no ha sido perfecto Pero es un amor de verdad Los dos nos hemos equivocado Y nos hemos dañado mucho Pero también nos hemos perdonado todo Y el nuestro Es un amor único ¿Tú de veras crees que eso es el amor? Sí Alejandro sabe que yo también mataría por él Si fuera necesario Y si eso no es el amor ¿Entonces qué es el amor? Tenemos que ponernos de acuerdo Sobre el funeral Por favor, don Genaro Todo esto ha sido muy difícil para mí No tengo cabeza para esos trámites Me dijeron que tenía que firmar unos documentos Le vamos a hacer entrega de las cosas de su esposo Necesito que las verifique Y me firme de recibido, por favor Reloj Anillo matrimonial Cartera con identificaciones Tarjetas de crédito Dinero en efectivo Aquí está la ropa completa que llevaba puesta Eso entrégueselo al señor Es el padre de mi difunto marido ¿Qué figura? Sí, señora Este sobre venía la ropa del señor Ferrer ¿Quién se lo va a quedar? Entrégueselo a mi suegro, por favor Aquí te amo Voy a recoger, mira Lo que quedó de mi maridito ¿Eso es todo lo que te entregaron? No, es lo único que me interesa Su ropa se la dejé a don Genaro Maribel ¿No me vas a dar las condolencias ahora que soy viuda? Conmigo no tienes que fingir Sé muy bien que jamás quisiste a Héctor Pues me lo amaba Pero tampoco puedo dejar de reconocer que él me sacó de la vecindad Y me dio muchas cosas Empezando por todo su amor Rubí, por ahora todo esto está muy reciente Y aunque tú seas libre, como dices Va a llegar el momento en que Alejandro va a tener que decidir con quién se queda Contigo o conmigo ¿Dónde, dónde, dónde he oído eso antes? ¿Dónde? No te sientas tan segura Tú puedes decir lo que quieras Pero es una lástima Que una pobre coja Como tú Nunca va a conocer lo que es capaz de hacer un hombre por amor Me das pena No 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 Señora, qué bueno que vino porque su hermana Cristina habló tres veces para preguntar por el señor Si vuelve a llamar, no estoy Y dile que Héctor se murió ¿Qué? ¿El señor? ¿Qué parte no entendiste? Lo siento mucho, señora Quiero que de una vez me dejes el closet únicamente para mí Saca todas las cosas del señor Sus ropas, sus fotografías, absolutamente todo ¿Y qué hago con ellas? Círalas, quémalas, trágatelas, cómetelas, lo que se te haga más fácil Pero no quiero nada de él aquí ¡Órale! Ya sabes cómo es Alejandro La moral y la ética lo están volviendo loco Yo espero que se le pase pronto De hecho lo voy a ir a ver Para eso me disfracé de luto Supongo que están aquí para darme el pésame Ven, Fernandita Vamos a jugar mientras tu mamá platica con tu tía Supongo que no has perdonado a Héctor Pero era tu marido, Rubí Me sorprendió mucho no verte en el entierro ¿Y para qué iba? ¿Para exponerme a que doña Elisa me corriera del panteón? ¿Como tú me corriste del entierro de mi madre? No me puede decir a mí lo que me dejó mi marido De ninguna manera, señora Por aquí, por favor Doña Elisa Espero que ella esté más tranquila Yo siento tanto que Héctor se haya muerto Mentirosa A mi hijo le costó estar en la vida y haberte amado Pero tú también vas a pagar muy caro Todo el sufrimiento que le ocasionaste Créame que ya le pagué Héctor se desquitó conmigo haciéndome perder a mi hijo Y a pesar de todo yo lo he perdonado Y si no fui a su funeral Fue para no molestarlos con mi presencia Pero me dolió no estar con él ¿Cómo puedes ser tan cínica? ¿Con quién crees que hablas? Ni siquiera pudiste esperar para leer el testamento Es evidente que lo único que quisiste Y quieres de Héctor es su dinero No es así Yo ya he dejado a un lado los rencores Y usted debería de hacer lo mismo Don Elisa, no es momento de atacarnos Sino de apoyarnos mutuamente ¿A qué le tienes miedo, Rubí? ¿A llevarte una sorpresa cuando sale el testamento? Yo, Héctor Ferrer En pleno uso de mis facultades mentales Declaro como heredera universal de todos mis bienes A mi amada esposa, Rubí Pérez de Ferrer Creo que le dejó todos sus bienes a esta mujerzuela No voy a permitir que se vuelva a referir a mí de esa manera Y mucho menos en mi casa Esa no fue la última voluntad de mi hijo, estoy segura Él se olvidó de cambiar su testamento Porque ya sabía que eras una interesada No pudo dejarte todo a ti Pues ya ve que sí Su hijo me amó hasta el último minuto ¡Descarada! Bueno, creo que no hay nada más que hablar Vamos, Elisa Si crees que después de lo que le hiciste a mi hijo Todavía vas a disfrutar de sus bienes, te equivocas Voy a impugnar ese testamento Haga lo que se le dé la gana Pero por lo pronto váyase de mi casa Porque le recuerdo que Héctor se la compró a su ex marido Y le advierto que no quiero volverla a ver aquí ¡Voy a impugnar! ¡Lárguese! ¡Voy a dejar en la calle! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Voy a dejar en la calle! ¡Lárgueme a casa! ¡Voy a pasar por un quinto de mi hijo!